Gracias Señor por este día, que bello amanecer, que hermoso es tu sol Gracias Señor por la alegría de otra vez poder ver y sentir el amor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer Y lo más maravilloso conocer Señor tu amor, tu poder Gracias Señor Gracias por todas las cosas, espinas y rosas, todo es tu creación Gracias por quererme tanto por la voz y el canto y por la distinción De poderte elevar mi canción Gracias, gracias Gracias por el agua del sediento, por la lluvia, por el viento, por la sombra del cifrés Gracias porque mi talón de aquiles son las risas infantiles y la paz de la vejez Gracias por los niños, por los niños, por la paz de la vejez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Yo te extrañaré Gracias Señor, otra vez Tenlo por seguro Gracias Señor, otra vez Gracias Señor, otra vez Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Gracias Señor, otra vez Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así Él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Ya no llores por mí Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Te fuiste a un viaje A las estrellas Te fuiste al cielo Mi amor Te hiciste luz Que ya destella Y yo aquí Me quedé con dolor Tú eres Mi ángel De la guarda Que me cuida Que me aguarda Que está dentro de mí Tú eres el árbol Eres el río Y las flores el naranjo El ave que está aquí No te olvido paloma Me haces falta a mi vida Y algún día Yo te veré Ya no lloro paloma Ya no lloro mi vida Gracias por tanto amor Gracias por tanto amor Gracias a la vida Por tenerte Guerrero de la luz Del amor Tu cuerpo Tu cuerpo ya no pudo sostenerte Yo te voy a encontrar En el cielo Mi amor Vuela Vuela, vuela libre Mi paloma Vuela, vuela libre Mi amor Tu luz y bendición Tu luz y bendición No me abandonan Y si volviera Si volviera a invasión Si volviera a invasión Sería contigo amor No lloro No lloro No lloro mi paloma Ya no lloro No lloro pajarito Mi amor Voy con la fe Con la esperanza Porque te amo mi amor Y ya te voy a encontrar Quisiera estar contigo en la playa Y bailando despacito Tu mirada entrando en mi Te fuiste Llegó la primavera Que le digo a tus rosales Que le digo al colibrí No te olvido paloma Me haces falta mi vida Y algún día Yo te veré Tengo el corazón inundado Corazón inundado Gracias por tanto amor Tell me what What does it look like in heaven Tell me what Is it peaceful Is it free like they say Does it feel free like they say Does the sun shine bright forever Have your fears and your pain gone away Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video